Yo digo... ¡Tres días! Hasta este momento. Un postrecito no sé el nombre. Y este es el Red Velvet. y estoy aquí bajo la sombrita de esta no sé cómo se llame esto pero bueno pero lo cierto es que el día de hoy somos domingo y todo esto está vacío vacío mire a mí la verdad me sorprende me sorprende porque todo esto está vacío será porque el día domingo a bastantes personas ya se han ido el día de hoy es domingo 5 6 y hasta perdí la vuelta de los días pero lo cierto que yo sé es que regreso el día me parece increíble en la piscina si hay personas pero aquí frente al mar no sé cuál será la razón cuál será el motivo no lo sé no sé si pueden ver ahí pero mi esposa está volando su dron no sé si pueden ver ahí pero mi esposa está volando su dron sobre las playas de cancún mire se ve o no se ve no sé pero lo cierto es que yo estoy tomando un cómo se llama esto hurricane es hecho de malibú creo malibú y algo más pero mire es de color así medio anaranjado parece color medio durazno pero bueno lo cierto es que ahora estoy caminando porque voy hacia la playa a mojarme un poquito un poquito porque esto está bastante calor miren el mar ahí está mi sombra me tengo tengo como un polito acá porque no me quiero quemar los hombros y mire mire pero qué hermosa la colaboración de este mar en esta parte de aquí es como que tu riqueza y la parte de ahí al fondo es azul es sumamente bonito mire y esa arena es arena blanquizca miren a ese lado hay otros edificios que son hoteles yo pienso que deben ser los hoteles y miren por ahí tienen eso que creo que no sé es como un globito que siempre va por todos lados creo que es en el en el bote y jalan a las personas pero es algún algún deporte la verdad el nombre no lo sé pero bueno hacer deporte en esta agua tan hermosísima es como que es mío y acabo de perder mi trago porque tenía mi trago en la mano y vino una ola y como que lo perdí me eché en la arena estaba echada en la arena y no saben ustedes creo que he dormido un rato ahí y no saben ustedes qué relajado es dormir en la arena es como que sientes como todo yo siento yo amé al menos personalmente siento como que estuviese flotando como que mi cuerpo estuviese así como que en trance en la arena me he quedado dormida ahí y bueno tenemos las sillas y todo pero no hay como dormir en la arena es como que esta arena no sé no se tiene algo que no no es porque sea esta arena de aquí de cancún no pero es porque es la arena tiene como que una no es como que tu camita tu colchón no pero es como que una sensación así liviana bonita y la verdad yo me quedé dormida ahí y en mi esposo estaba grabando un vídeo para para algo que tiene que hacer de su trabajo y se acercó un chico más o menos de 14 15 años le dijo tú eres youtuber y mi esposo le dijo no no le dijo no yo no soy youtuber y ella le dijo ajá yo pensé que eres youtuber porque te vi grabando y regrabando el vídeo y todo y mi esposo dice no mi esposa ella ella tiene tiene como tiene como 50 mil suscriptores y el chiquito como que 50 mil y yo no 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 mi esposo estaba bromeando con él yo le digo no no tengo 2300 nada más hasta este momento hasta el momento que ustedes me están viendo tengo como 2300 y miren toda mi cara está llena de arena y ya bajo el sol o sea el sol se oculta de ese lado y ahora sí voy a ir al agua a tratar de este de bañarme un poco y miren yo sin querer más miren tengo arena por aquí yo sin querer broncearme miren me bronceado aquí bueno tal vez no se puede ver por la arena pero mira me bronceado en la línea por aquí también en la línea de arena arena y si me bronceado bastante a pesar de que no me he querido broncear porque estaba oyendo las veces que he ido hacia el agua he ido con el polo de mi esposo aquí amarrado porque no me quería broncear los hombros porque están como que a mí nadie me gusta cuidar mi piel a mí me gusta estar bronceada me gustaría echarme así y broncearme a pesar de que me pongo bloqueador solar y todo no me gusta a mí me lograr la piel porque no sé este bueno yo no confío tanto los bloqueadores solares confío sí pero no a tal punto de exponer mi piel por horas y horas y horas bajo el sol así que no no arriesgo mi piel cita y bueno miren estoy llena 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 de arena y bueno ahora sí que ya bajo el sol y ya creo que hay una parte de sombra en la parte del mar ahora sí me voy a ir para allá y voy a ir este a ponerme voy a ir a mojarme los pies aunque sea un ratito y bueno estoy con sueño me cansado bastante día no sé por qué no he hecho nada del día de hoy pero me cansado y si ustedes estén no sé cuándo estarán viendo ustedes este vídeo pero si ustedes quieren ver qué hago yo día a día que es lo que estoy haciendo que hago y que no hago que como y que no como vayan ustedes a ver a mi instagram stories me buscan como arroba sandra 25 27 9 y ustedes me van a encontrar allí y bueno este no se olviden de agregarme a mi instagram instagram stories soy fanática del instagram stories y es mi única red social que tengo hasta el momento es la única la única red social porque facebook ya como que no sé facebook como que me está aburriendo además no tengo facebook para ustedes twitter tampoco tengo twitter tenía un twitter pero me aburrió twitter este encuentro el instagram como que una red social mucho más activa y que me encanta entonces ahí estoy ahí me encuentran ustedes así que vayan allá vayan miren este peinado que me acabo de hacer peinado hay un peinado que uno a veces hace así como que vaya al al costado que cuando queda así bien como que planchadito a veces le decimos nosotros peinado cachetada pero bueno me he hecho este moñito porque vamos a ir a la piscina creo que ya vamos a dejar este lado de la playa y nos vamos hacia la piscina y la piscina está solamente aquí a este ladito y no sé si les conté en el vídeo anterior o no pero estamos en el gran royal qué es el nombre del hotel baby oh es el gran royal canyon o algo así no es el gran park royal creo que es el hotel donde estamos y nosotros estamos con el sistema todo incluido que es de lo mejor la verdad que si ustedes van a hacer algo si ustedes van a algún resort así con el paquete todo incluido tienen comida varios restaurantes aunque nosotros solamente vamos a uno porque porque el el buffet también a mí me encanta el estilo buffet así que los otros si son bonitos también pero tienes que reservar porque como hay bastante gente en los sistemas en los resorts entonces tienes que reservar tu asiento y recién me he dado cuenta que estoy roja por aquí a pesar de que estado con mi gorro con todo miren bueno acá no me ven ustedes pero por acá sí aquí 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 me ven y ahora nos vamos para la piscina porque queremos nadar un poquito a pesar de que yo no sé nadar si yo no sé nadar así que hago lo que puedo yo en la piscina en este momento ya estamos cenando y la verdad que yo estoy esperando que los músicos entren porque quiero pedir una canción porque ellos cada vez que los músicos cada vez que se te acercan ellos te preguntan si qué canción quieres y quieres una canción en especial entonces yo quiero pedir esa canción no sé si ellos sabrán esa canción pero hay una canción de esta película que se llama un paseo por las nubes de Keanu Reeves cuando él canta esta canción amor si te llamas o si te llaman amor soy pésima cantando y recordando los temas pero la canción es muy muy bonita si ustedes no saben qué canción es es de un paseo por las nubes de Keanu Reeves con no sé cómo se llama la actriz pero esa canción él le canta como en una canción mariachi o sea en una canción mexicana en mariachi y Keanu Reeves lo canta en español y dice amor si me llamas amor es de un paseo por las nubes de Keanu Reeves no puedo recordar la canción completa pero es algo así tal vez cuando yo les pida si es que ellos pasan por aquí el día de hoy y yo les pido esa canción tal vez yo cante esa canción y ellos no sepan qué canción es así que voy a googlearlo ahora mismo y ya estoy en hora de la cena y voy a probar esta sopa de calabaza con miren todos los postres ese postre no sé cómo se llama pero lo sé que es un postre verde esto es un postrecito esto no sé el nombre y este es el red velvet y eso sí es la sopa de calabaza que me muero de ganas de probar esta sopa de calabaza que me muero de ganas de probar esta sopa de calabaza En realidad. Oh, yeah. Daikiri, daikiri de mango. Como suenan esos guitarranes, echarle un tequila con los valentos. Este es al bar Combo, y para la entrada tras Combo es a cada persona 30 dólares.